El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula se moderniza y lanza su plataforma Gobierno Digital. Edmundo Tlategui, presidente municipal de la demarcación, encabezó el evento. Se trata de una app que busca agilizar los trámites que a diario realizan los habitantes en más de una dependencia. Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, los trámites serán alineamiento y número oficial, licencia de uso de suelo, factibilidad de anuncios, licencia de construcción y constancia de construcción preexistente. En la Contraloría Municipal, inscripción al padrón de proveedores, inscripción al padrón de contratistas, revalidación al padrón de proveedores. Esta herramienta digital prevé entregar la documentación en un lapso no mayor de tres días, cuando físicamente se hace hasta en cinco, además de que se buscará reducir los costos. Se brindará certeza jurídica, disminuyendo la burocracia. Por otro lado, impulsará una mayor competitividad. No existirá restricción de horario, generando así información continua y constante entre el ayuntamiento y la población. Consolidará un gobierno más transparente, promoviendo un gobierno abierto que no dé oportunidad a la discrecionalidad y malas prácticas. Asimismo, los usuarios podrán utilizar esta app para reportar cualquier anomalía en los servicios públicos de la demarcación. Migrar a la digitalización no implica despedir a funcionarios del Ayuntamiento San Andreseño. Así lo aseveran las autoridades municipales. Por el momento, solo está disponible para Android buscándola como Sachmóvil. Roberto Valdés en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.